Más información www.más.org ¡Gracias! 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 Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llegó a Madera Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto No le gustaba matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!